El presidente Nicolás Maduro estimó el martes que es inviable el referendo revocatorio que promueve la oposición de Venezuela en su contra. Ninguna de las opciones que ha anunciado la derecha para acabar con la revolución y para derrocarme o revocarme tiene viabilidad política, histórica y ninguna va a tener éxito. Según el mandatario, la opositora Mesa de la Unidad Democrática intentó hacer un fraude con las firmas que recolectó para iniciar el trámite del revocatorio en el Consejo Electoral. Una comisión del gobierno participa en la revisión de las firmas presentadas. Maduro también denunció la incursión de un avión de espionaje de Estados Unidos en territorio venezolano detectado el 11 y 13 de mayo por las Fuerzas Armadas. Este avión hizo incursiones ilegales que van a ser protestadas severamente ante el gobierno de los Estados Unidos. Este martes la mayoría opositora en la Asamblea Nacional rechazó el decreto de estado de excepción emitido el viernes por Maduro, quien justificó la medida ante amenazas externas, entre otras cosas. La oposición planteó el revocatorio como una salida para Venezuela de la severa crisis económica que atraviesa con una aguda escasez de alimentos y medicinas, además de altos índices de criminalidad y recientemente prolongados apagones.